No sé, pero yo a ti no te esperaba Una casualidad con una historia rara El universo nos presentó a la vez De ti me enamoré Aunque no te entendía Sentimos lo mismo los dos Dime quién nos lo diría No fue cosa de dos Dios te puso en mi vida No sé cómo pasó, pero repetiría Choquemos y tuve que enamorarme Nerviosa, temblando, yo te vi Esa mirada me hablaba Y quiere besarme Yo lo sé Fue todo de repente, ya lo sé Nos sentía nada hasta que yo llegué Y yo tenemos algo que no entienden De ti me enamoré Y aunque no pretendía Sentimos lo mismo los dos Dime quién nos lo diría No fue cosa de dos Fue cosa de Dios Apareciste Por arte de magia y me sonreíste Y yo a ti también Y esto no lo planeé más Pero así pasó Tú y yo Enamorado No creo en el horóscopo Pero por ti, cariño, creo No sé si pegamos o no Y si Tauro combina con Leo Te quiero Te lo dice un corazón sincero Si tenemos un bebé Quiero contarle que me enamoré Y aunque no lo pretendía Sentimos lo mismo Dime quién nos lo diría No fue cosa de dos Dios te puso en mi vida Pienso en ti Pasar tiempo Y me acuerdo Me acuerdo de ti Y eso es así Que te amo Te quiero Y no puedo vivir Sin ti Ay corazón El sonido de tu boca Me lleva a brazos Y el aroma de tu ropa Me huele a mí Si Es como a mí Para mí Para mí Es como un sueño Estar contigo Estar contigo Mi amor Es como un sueño De estar contigo Ay mi amor Estoy enamorada 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 de ti Y sé que se me nota Estoy enamorada 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 de ti Y sé que se me nota Aquí estoy enamorada Aquí estoy enamorada Del sonido de tu voz Que me llama Y siempre tiene razón Tiene la razón Siempre tiene razón Y es que estoy enamorada Enamorada Del sonido de tu voz Que me llama Y siempre tiene razón Y tiene razón Siempre tiene razón Estoy enamorada 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 de ti Y sé que se me nota Estoy enamorada 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 de ti Y sé que se me nota Es como un sueño Estar contigo Estar contigo Mi amor Es como un sueño Estar contigo Ay, mi amor Ay, mi amor Ay, mi corazón El sonido de tu boca Me lleva a hablar Si el aroma de tu ropa Me huele a mí Sí Es como a mí Para mí, para mí Estoy enamorada 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 de ti Y sé que se me nota Estoy enamorada 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 de ti Y sé que se me nota Estoy enamorada 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 de ti Y sé que se me nota Estoy enamorada, enamorada